¿Qué es la presidencia de la República? ¿Alguien que dice que ustedes no juegan un punto pertenece a las diferentes corporaciones? ¿Ustedes lo quieren hacer en la República? En general vamos siempre con la lista cerrada porque con la lista cerrada garantizamos la unidad. Todos trabajamos es por Mira. A veces la gente dice, bueno, pero ese candidato, esa candidata. Nosotros le decimos, no, no es tanto el candidato o la candidata, sino Mira. Si Mira se lo está avalando y está en la lista de Mira es porque él está identificado o ella con la honestidad. Y es Mira el que los respalda. Entonces ustedes están votando es por Mira más que por la persona. Entender a la comunidad del departamento de Metremolino. Muchísimas gracias. Les envío un abrazo muy grande y cuenten con nosotros. Desde el Congreso de la República estamos para apoyarlos. También estamos muy comprometidos con el tema de la minería y de la protección ambiental de esta región, que es una región maravillosa, extraordinaria, con unos recursos naturales y una biodiversidad inmensa, destacable a nivel mundial que la vamos a proteger. Colombia sí puede avanzar económicamente con la minería, pero tiene que ser respetuoso del país, de los recursos naturales tan maravillosos que tenemos, porque no podemos ser egoístas. Tenemos que pensar en nuestros nietos y en nuestros nimietos y en todas las generaciones que vienen en camino. A poco no intervengan, pero nosotros vamos a continuar en eso, porque Mira es un movimiento ambientalista. Y Mira está comprometido con el derecho a la vida. Y Mira está comprometido con las personas. Y Mira está comprometido con la minería y la minería y la minería y la minería y la minería.